A fin de que la Sociedad Uruapén se viva con fervor y armonía en las Fiestas Patrias 2014, el Honorable Ayuntamiento que preside Aldo Macías Alejandres, prepara casi un centenar de actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas, incluyendo 14 eventos masivos de gran relevancia. El programa consiste en la presentación de artistas de la talla de los Cadetes de Linares, los Terrícolas, la Sonora Santanera, la cantante Mercedes Castro, el Internacional Grupo Los Freddys, la Sonora Dinamita, Banda Real de Ichan, Lalo Mora, entre otros exponentes de la música que podrán ser apreciados de manera gratuita por la población. Lo anterior fue dado a conocer en reunión de trabajo encabezada por el Secretario del Honorable Ayuntamiento, Ramón Hernández Orozco, quien destacó que a través de esta serie de actividades, el Gobierno Municipal de Uruapan fomentará entre la sociedad los valores patrios, el cariño por México y el respeto por los héroes que nos legaron una patria libre y soberana. ¡Gracias!